Bueno, todo eso queda en la retina, queda en el pensamiento, hace mucho tiempo, pero siempre uno lo recuerda con mucho cariño, con especial, pues una cosa especial para uno, y bueno, van pasando los años, pero evidentemente siempre a uno le hace feliz el saber que ha estado en la selección española, y que ha colaborado para el fútbol español. Pues el proyecto de la familia, que es el más importante, ese es el que más cuido y al que más tiempo le dedico, y después haciendo muchas cosas relacionadas con el fútbol, sobre todo ahora televisión y radio, que es lo que más tiempo me ocupa, pero el principal tema es la familia. Bueno, yo creo que cada día, cada vez que hemos ido con la selección, cada vez que te has podido poner la camiseta de la selección siempre ha sido especial, pero sin duda ninguna yo creo que el primer día es mucho más especial, porque yo creo que es un sueño que todos venimos persiguiendo desde pequeños, y cuando se hace realidad es como un objetivo cumplido. Yo creo que uno se retira, pero nunca deja de ser futbolista y de seguir el fútbol, y mucho más en sitios donde ha estado y donde le han tratado muy bien. La federación es la casa de todos los futbolistas españoles, hayan jugado o no hayan jugado en la selección, por lo tanto cada vez que juega la selección, pues nosotros animamos desde la grada o desde la televisión. ¡Gracias!